Gracias a un proyecto educativo del SENA, varias personas del municipio tienen la oportunidad de recibir formación académica en enfermería. Esto surgió a causa de políticas públicas que pretenden cambiar el modelo de salud desde la promoción y prevención, un desafío que va a necesitar mucho personal que desarrolle sus actividades directamente con la comunidad. Por eso se decidió empezar con ciertos municipios que tuvieran una necesidad sentida de formación y más que todo nosotros desde el área de salud traer grandes programas de salud para poder implementar los nuevos lineamientos gubernamentales que se vienen, todo lo que tiene que ver con la atención integral en salud que se va a basar en algo que es la APS, que es la atención primaria en salud, que tiene que ver con lo que es promoción y prevención. Yo decidí estudiar enfermería porque desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios veníamos persiguiendo esto hace mucho tiempo y porque vimos en ello la posibilidad de un estudio dentro de nuestro municipio, ya que a algunos no nos queda la facilidad de desplazarnos hacia la ciudad. En el momento tenemos 23 estudiantes, estamos impactando tanto a la comunidad urbana como también la comunidad rural, tenemos siete aprendices que vienen de las veredas y tenemos dos aprendices que vienen de municipios cercanos. Una oportunidad integral desarrollada a través de técnicas dinámicas activas que permiten ver a quienes están formando una verdadera oportunidad de aprender y crecer a nivel personal y profesional. Algunas de las técnicas que hemos utilizado han sido técnicas vivenciales, por ejemplo, tuvimos ahorita cuando veíamos el componente o la materia que denominamos cuidado de enfermería al adulto mayor, hicimos una actividad que yo denomino ser viejos por un día. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la actividad? Que los muchachos hicieran empatía con lo que de pronto es ser un adulto mayor. El conocimiento que he adquirido es muy amplio. Lo que más me ha marcado fue el trabajo con adulto mayor. Lo terminamos hace una semana y fue algo que marcó la forma de ver la vejez. Mis expectativas es, obviamente, graduarme, fortalecer todos estos conocimientos que tengo, aportar un granito de arena a la salud de nuestro municipio, también, obviamente, brindarle una estabilidad a mi familia, a mi hijo. Desde el 2019 se viene reglamentando desde el Gobierno Nacional unas políticas en el modelo de salud y mientras está en el proceso de transición, se está buscando capacitar al personal en las áreas necesarias, en este caso, el área de la salud, donde Urrao se ve beneficiado.